Yo-Yo 30 He sido crítico, champeando con huevada y media Así le ganaste esa lírica Pero yo si tengo más criterio Por más que me cuenten chistes, soy pacherrín Siempre ando serio Tú eres un mongolito Voy a ganar solo, espera después tres doritos Tapeola en la cadena, el polo y el gorrito Recién te viste así, yo te he visto así desde chibolito Y no lo disimulo Yo tengo la lírica y la broma Y yo la formulo Terriba el pastrulo, Jesús no está en el cielo Estás sentado viendo como te parto el culo Es un negro Es un velorio Y yo me alegro porque vine de blanco Este tarot vino de negro Vine de rojo pasión Dios creó amor, nunca creó la religión Yo no le di la razón Veo a Dios más cerca de tu boca Y no de tu corazón Ese es un error Haces cosas buenas Porque después te cobras el favor Eso me lo regalaron en Nochebuena Si así no te regalan ni mierda Eso no es mi problema Hermano soy mejor Préstame tu polo Y ese polo yo le voy a dar más valor Dice que me visto bien en el chivo Mis vistados son caras Pero viene con chores deportivos Con chores deportivos Yo te visto con tu chivo Allá en los olivos Allá en los olivos Yo soy duro Y te juro que su muro lo derribo Dale mano que tu eres un huevón Esta piola flojo rojo pasión Si tienes razón Cerca de mi boca lejos de mi corazón Al costado de la pasta de la droga y de adicción Dale manito a la firme que este tiene una cara tierna Yo no fumo hierba Vengo desde Puente Piedra La amistad es una palabra que está muy enferma ¡Bien! 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 Hermana yo sé lo que tiene que hacer La amistad de atrás ¡Bien! ¡Bien! Si empatan solo es réplica igual Porque es lo mismo que el anterior Son seis salidas ¡Bien! 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 ¿Qué tal? ¡Bien! 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 ¿Ya sumaste? ¡Suma tranqui! ¡Shh! ¡Shh! ¡Está que suma un toque! ¡Ya! ¡Gané! 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 ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Opeñado! ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Aplausos! ¡Ahora sí! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasazo y dos! ¡Que hacen los finales! ¡Muy lento!